Mami, dámelo y yo, diablo Chica mala como tú sabes hacerlo Aroma de barrio, tú y yo jugando Mami, dámelo y yo, diablo Chica mala como tú sabes hacerlo Aroma de barrio, tú y yo jugando La pesada Me duele duro, así se consiguen las cosas Quita tus zorras, que tengo a mis perros hambrientes Sobra talento Chulos en vientos, no necesito palabras Con los tacones puestos Por la pasta, la calle hace el resto Tiempo de elegancia, lencería Chicas de barrio con tacón de aguja fina Soy un sueño, respira mi esencia El mundo y fuera, sí, a mi manera En el estudio, profesionales, rezo Por cada uno de mis hombres Mami, dámelo y yo, diablo Chica mala como tú sabes hacerlo Aroma de barrio, tú y yo jugando Mami, dámelo y yo, diablo Chica mala como tú sabes hacerlo Aroma de barrio, tú y yo jugando Vamos baby, sí, solo esta noche Deja que suene mi rap en tu coche Ritmos suaves y movimientos lentos Empañar los cristales con aliento Vamos baby, sí, solo esta noche Deja que suene mi rap en tu coche Ritmos suaves y movimientos lentos Empañar los cristales con aliento Unos pecado, otros me llaman vicio Tú tienes amor solo pagando un precio En venta está Madrid No hay sitio para ti, Ana B Sé quien cuida mis espaldas y es mi gente Ten cuidado, no tientes a la suerte Jugando, supervivientes Chica mala porque nadie va a salvarte Chica mala Chica mala Mami, dámelo y yo, diablo Chica mala como tú sabes hacerlo Aroma de barrio, tú y yo jugando Mami, dámelo y yo, diablo Chica mala como tú sabes hacerlo Aroma de barrio, tú y yo jugando Amor es amor Amor, amor, amor Mami, dámelo y yo, diablo Mami, dámelo y yo, diablo Mami, dámelo y yo, diablo Mami, dámelo y yo, diablo